Música Hola que tal amigos de Youtube Aquí Master Prends con un nuevo video de Michael En esta ocasión les voy a enseñar a como hacer una casa moderna de madera Hecha totalmente con madera Una casa muy sencilla y muy fácil de hacer Así que bueno Una vez mostrado el exterior de la casa Vamos a ver el interior Música Aquí en lo primero vamos a encontrar lo que sería una pequeña cocina Con su respectivo comedor Con un sillón aquí también Todo hecho totalmente de madera Y acá en este apartamento de acá Vamos a encontrar lo que sería un dormitorio muy sencillo y muy decorado Como pueden ver Así que bueno Una vez ya mostrado toda la casa Vamos a empezar con este tutorial Bueno Aquí tendríamos lo que serían los materiales principales para hacer esta casa Así que vamos a empezar con lo que sería la base de la casa Esto se va a hacer con la madera de doble Primero vamos a tomar lo que serían las losas Y vamos a colocar cinco Un, dos, tres, cuatro y cinco Y luego con dos tablones Aquí vamos a colocar dos Una y dos Luego en este lado vamos a colocar doce Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce Y hacemos otra hilera de los mismos bloques Ahora este que está acá vamos a hacerlo de quince Doce, trece, catorce y quince Y los últimos cuatro se van a hacer de dieciséis Quince y por último dieciséis Y listo Ahora nos venimos hacia este lado Y aquí en toda la esquina esta vamos a colocar cuatro Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y aquí también otro seis Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y bajamos tres Una, dos y tres Ahora nos venimos hacia este lado Y vamos a colocar cuatro Un, dos, tres, cuatro y luego aquí cinco Y listo Ahora vamos a hacer lo que sería el ventanal Pero primero aquí vamos a colocar una puerta Y acá una escalera hacia abajo Para darle un toque de decoración Ahora con los tablones de madera de abeto Aquí vamos a colocar cuatro Un, dos, tres y cuatro Y aquí también cuatro Un, dos, tres y cuatro Subimos dos aquí Y dos acá Y unimos esto De esta forma Ahora nos vamos hacia este lado de atrás Y vamos a hacer la misma figura esta Para proseguir a colocar el ventanal Listo Ahora aquí vamos a tomar la losa de ardoble De madera y vamos a colocar dos aquí Luego aquí una Otra acá Otra acá Tienen que ser, perdón Tienen que ser arriba Una aquí Otra acá Y por último las dos acá Y tiene que quedarte esta forma Ahora con los tablones de madera Ahora aquí vamos a colocar cinco Hacia arriba Un, dos, tres, cuatro y cinco Y acá también en esta esquina Cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Y ahora vamos a unir estos dos Tanto arriba como abajo Ahora aquí vendría Se colocando lo que sería el ventanal Aquí vamos a colocar siete con tablones de abeto Siete aquí Y luego siete arriba Quedándonos un pequeño espacio aquí Aquí colocamos una Una madera y aquí también Y ahora vamos a hacer esta misma figura Pero más hacia acá Y colocamos los cristales en esta parte de acá atrás Y listo Ahora en este lado vamos a subir cuatro En esta esquina de aquí Un, dos, tres y cuatro Y esto lo vamos a llevar hacia esta esquina de acá Listo Ahora aquí Con los tablones de madera Aquí colocamos una aquí Otra acá Dejamos un espacio Otra aquí Y otra acá Y colocamos escaleras para decoración De esta forma Ahora con los tablones de abeto Aquí vamos a colocar Ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete y ocho No son ocho, perdón Son nueve Nueve aquí Y nueve acá Colocamos una aquí Y otra acá Y proseguimos a colocar el cristal Ahora con la losa Vamos a colocar esto alrededor Del ventanal Y listo Ahora aquí vamos a hacer Lo que sería la pequeña puerta Aquí subimos tres Un, dos y tres Dejamos dos espacios Y subimos a otros tres Y unimos estas dos aquí Con la puerta de ardoble Colocamos una aquí Y otra acá Y listo Ahora vamos a proseguir A hacer lo que sería Este otro apartamento Donde va el dormitorio Para eso Vamos a tomar las losas de madera Y aquí vamos a colocar Cinco Un, dos, tres, cuatro Cuatro y cinco Y acá también Un, dos, tres Cuatro y cinco Vamos a tomar lo que sería La valla de ardoble Y colocamos esto por aquí Y esto Ahora con los tablones de madera Aquí vamos a colocar dos Luego dos hacia la derecha Y seis hacia la izquierda Un, dos, tres, cuatro, cinco Y seis De esta forma Ahora aquí vamos a colocar cuatro Un, dos, tres y cuatro Y acá vamos a colocar cuatro también Un, dos, tres y cuatro Y unimos estas dos partes Listo Y todo esto aquí sería Dellenado con madera Bueno una vez hecho esto Vamos a proseguir a hacer El ventanal ya calante Para eso aquí vamos a subir cuatro Un, dos, tres y cuatro Un, dos, tres y cuatro Acá atrás también Un, dos, tres y cuatro Un, dos, tres y cuatro Y esto vamos a unirlo De esta forma Luego con el panel de cristal Lo vamos a colocar Aquí Listo Ahora con los tablones de doble Aquí vamos a colocar Tres Uno, dos y tres Y aquí también Uno, dos y tres Y cerramos esto aquí Perdón Esto no se cierra con madera Sino con escaleras Hacia abajo Listo Y colocamos Lo que sería La puerta Ahora aquí vamos a hacer Un pequeño Ventanal Para eso aquí colocamos tres Luego subimos dos Dos acá Y uno aquí Aquí colocamos el cristal Y aquí hacemos otra Tres aquí Dos acá Y uno Listo Ahora aquí para hacer una decoración Para que no quede plano Aquí colocamos Una losa Otra losa Y otra losa Aquí colocamos una aquí Otra acá Otra acá Y otra acá Y listo Y aquí vamos a colocar Tablones de madera Por todo esto Y nos vendría Quedando Esta linda forma Ahora vamos a pasar Al lado de acá atrás Aquí vamos a colocar Cuatro Un, dos, tres y cuatro Y vamos a unir Estas dos partes aquí Y aquí vamos a hacer Lo que sería El mismo diseño Que la otra parte Dos aquí Dejamos un espacio Dos acá Y colocamos Las escaleras Para luego aquí colocar Nueve Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho No, ahora aquí si son ocho Ocho aquí Y ocho acá Luego un bloque De madera aquí Y otro acá Para proseguir A colocar el cristal Ahora con la losa Vamos a adivinar Todo esto De madera Al tenedor De el ventanal Perdón De madera no Si bueno De madera Pero con losas Y listo Ahora esta parte de acá Vamos a hacerla Con un pequeño ventanal Aquí vamos a colocar Un bloque de madera Luego otro acá Rompemos este Y aquí colocamos Seis Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Subimos dos aquí Dos acá Y unimos estas partes Y colocamos Un panel de cristal Listo Ahora vamos a hacer Lo que sería Unas decoraciones Que vienen aquí En esta casa Primero Primero vamos a tomar Lo que sería La valla de abeto Y vamos a colocar La por aquí De esta forma Ahora vamos a hacer Lo que sería El pequeño La pequeña La pequeña fogata Para esto Vamos a tomar La infiedra Y aquí vamos a contar Cinco Desde aquí Una, dos, tres Cuatro Y cinco Lompemos este Y colocamos La infiedra Luego Vamos a tomar Lo que sería El adoquín Y El encendedor Lompemos esto Por aquí Alrededor Y encendemos esto Y para que no Nos queme La casa Vamos a colocar Unas trampillas Alrededor De esta forma Ahora aquí Dejamos un espacio Aquí Y colocamos Tres tablones De madera Tres aquí Tres acá Y tres acá Y listo Y listo Ya estaría Lo que sería La fogata Terminada Y aquí Ustedes le pueden dar Un diseño Que sea Con las piedras Yo por ejemplo Voy a colocar aquí Uno al azar Y listo Ya estaría La fogata Hecha Ahora para que se vea Más decorado Aquí vamos a colocar Piedra Por todo esto De la forma que ustedes quieran La pueden colocar Y listo Ahora vamos a proseguir A colocar Lo que sería Hierba Por aquí Para que no se vea Esto seco Así que Vamos a tomar El polvo de hueso Y vamos a colocar Lo aquí Alrededor De todo esto Listo Ahora lo que nos faltaría Sería La iluminación Y una decoración Aquí al frente Vamos a colocar Una antorcha aquí Luego Una aquí Otra acá Dos aquí Y dos acá Ahora aquí Vamos a hacer Esta decoración Vamos a tomar Lo que sería Las escaleras Diabeto Vamos a tomar Los letreros Una alfombra De color Que ustedes quieran Yo voy a coger Ardojo También vamos a necesitar Una valla Y tierra también Que ya la tengo aquí Y una Planta La que ustedes quieran Ahora sí Aquí vamos a colocar Una escalera aquí Otra escalera acá Una valla Y una alfombra Aquí colocamos Una escalera Perdón Un letrero Y aquí también otro Para que este Para que este le dé Un diseño De una silla Ahora aquí Vamos a romper Estos dos Colocamos Un bloque De hierba Y lo colocamos Y esto aquí Lo colocamos Con Losa Alrededor De este Para 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 Y listo Ya nos quedaría Esto aquí Decorado Así que bueno Ya una vez Terminado la decoración Del exterior De la casa Vamos a Empezar Con la decoración Del interior De la casa Así que Empecemos Bueno Aquí Tendríamos Lo que serían Los materiales Principales Para hacer La sala Principal Y luego Vamos a Proseguir Hacer Lo que sería La decoración Del dormitorio Aquí Lo primero Sería colocar Dos hornos Aquí Y una mesa De trabajo Para luego Colocar Tres trampillas De esta forma Ahora aquí Con Con La madera El tronco Colocamos Esto aquí Luego Un marco Aquí Y otro acá Y colocamos Una losa De madera De avehul Para simular Lo que sería Un pequeño Sofá De madera Luego Con las escaleras Del doble Colocamos Una aquí Otra acá Y Una trampilla Aquí De esta forma Aquí colocamos Letreros Listo Aquí vamos a Colocar Un pequeño Cofre Y aquí Tres losas De madera Una Dos Y tres Y quedaría Esta forma Y si le quieres Dar un toque Más decorativo Puedes colocar Aquí Cabezas De Zombie O de Creeper El que tú quieras Yo por ejemplo Colocaré La cabeza de Creeper Y la cabeza de zombie Y listo Ahora vamos a Proseguir A lo que sería La decoración Del dormitorio Bueno Aquí abajo Tendríamos Lo que serían Los materiales Principales Para hacer La decoración Del dormitorio Así que Empecemos Aquí colocamos Dos camas Luego Dos estanterías Aquí también Colocamos Tres Un Dos Tres Y dos Al arriba Luego Con la losa De doble Aquí colocamos Dos Y listo Aquí vamos a Colocar una maceta Luego Aquí vamos a Colocar Dos escaleras Hacia abajo De doble Una aquí Y otra acá Dejando este espacio Donde vamos a Colocar Una losa De madera De avehul De esta forma Ahora Aquí vamos a Colocar Una escalera De abeto Y un letrero A cada lado Listo Ahora Aquí vamos a Colocar Un letrero Para Simular Que es Una especie De Portátil Así por decir Entonces aquí Vamos a Colocar Un cuadro Pequeño De que Ustedes Quieran Yo por ejemplo Voy a Colocar El del sol Que ya me lo Pase No se si es Un sol O una luna Este Debe ser Una luna Listo Y aquí Voy a Colocar Una maceta Con una Pequeña Planta Yo por ejemplo Voy a Colocar La Del tulpia Ahí Y listo Esto sería Toda la decoración Del dormitorio Y bueno Esto sería Todo por este video Espero que les haya gustado No olviden Dejar Su like Y suscribirte Así que nos vemos Hasta la próxima Gracias